Partieron, por fuera María Bacán en la delantera, segunda Salud y Peseta, sexta a corta distancia y pasa al primer lugar, segunda queda María Bacán, en el tercero queda por los palos, confianza total, cuarta Prechocha, quinta, por fuera Rosy Flamingo, sexta Miss Norca, giran la curva, ingresan a tierra derecha, última Nao Bea, ocho cuerpos, Salud y Pesetas aumentó su ventaja en los 400 a cuatro cuerpos, segunda confianza total, tercera Miss Norca por los palos, cuarta por fuera María Bacán, quinta Rosy Flamingo, sexta la más chiquita, séptima queda Grande Gardena, en la octava ubicación Grispasta, novena Villa Ivanova, décima Cavalion, décima Prechocha, duodécima Mitru, último 200, Salud y Pesetas mantiene seis cuerpos de ventaja, sigue muy fácil en el primer lugar, segunda María Bacán, tercera la Miss Norca, cuarta la más chiquita y gana fácilmente Salud y Pesetas, segunda María Bacán, en el tercero por los palos queda Miss Norca, el cuarto lo define Villa Ivanova con la más chiquita, después vienen Cavali, Rosy Flamingo, franca victoria, por los palos confianza total, último lugar para Mitru, Prechocha, y fue la última, Nao Bea. Gracias. Salud y Pesetas aumentó su ventaja en los 400 a cuatro cuerpos, segunda confianza total, tercera Miss Norca por los palos, cuarta por fuera María Bacán, quinta Rosy Flamingo, sexta la más chiquita, séptima queda Grande Gardena, en la octava ubicación Grispasta, novena Villa Ivanova, décima Cavalion, décima Prechocha, duodécima Mitru, último 200, Salud y Pesetas mantiene seis cuerpos de ventaja, sigue muy fácil en el primer lugar, segunda María Bacán, tercera la Miss Norca, cuarta la más chiquita y gana fácilmente Salud y Pesetas, segunda María Bacán, en el tercero por los palos queda Miss Norca, el cuarto lo define Villa Ivanova con la más chiquita, después vienen Cavali, Rosy Flamingo, franca victoria, por los palos confianza total, último lugar para Mitru, Prechocha. ¡Gracias!